¿Qué onda amigos? Otra vez aquí, estamos siguiendo el canalito, el que les comentaba, digo el agua se ve, se ve muy hermosa, miren, veanlo, esta agua está muy limpia, ha de ser agua dulce, y ahí le pusieron una piedra, vámonos, mi pedo, así es esto, seguimos, seguimos aquí, el avance de este puentecito, y todavía sigue hasta allá abajo, hasta el centro, después les estaré mostrando, pues, es lo que todavía podremos alcanzar, a apreciar, esta es mi nave, todavía alcanzamos a subir hasta acá, miren amigos, miren, que hermoso paisaje, hermosísimo, es el cerro de Jocotitlán, saludos amigos, ahí se alcanzan a apreciar unas pequeñas casitas, saludos, 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 muchos saludos para todos, saludos y buena suerte, decirme suerte amigos, que continúe creciendo mi canal, suscríbanse a mi canal, eso es lo que les pido amigos, para poder seguir viajando, y, pues, conocer más, más sobre la naturaleza, créanme que sí me encanta la naturaleza, me encanta, pues, seguir viendo estos, seguir subiendo estos videos, que ustedes los vean, y que vean, que hermoso se ve que, pues, haya árboles, haya agua, hay muchas cosas que, pues, nos hacen falta conocer, señores, no los destruyamos, hay que, mejor, hay que ser lo contrario, sembrar, plantar, no tiene basura, señores, perjudica mucho al ambiente, créanme que es un bonito paisaje estar aquí, se siente muy hermoso estar aquí, saludos amigos, ahora sí me despido, porque necesito trabajar, hasta luego, hasta luego.